Con ánimo, Aguilucho, estamos en este programa en el día de hoy. Doble jornada importantísima que sube las esperanzas de las águilas y que complica la situación de los Tigres al Licei. Paloma Almonte y Juan Frank Krauwinkel, hola, ¿qué tal? Con mucho ánimo porque el reloj marca a las 12 del mediodía para darle la bienvenida a nuestra gente, pero no con ánimo, Aguilucho. Espérense que las cosas son como son. Así que feliz de poder conectar con toda esa gente maravillosa que nos escuche en este momento porque ama la liga y puede ser parte de esta conversación a través de nuestro canal de YouTube. Así que suscríbase, active la campanita y puede ampliar este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube que ahí están todas las entrevistas disponibles hoy con muchas cosas que contar y por supuesto también con cositas que celebrar y otras que no, Juan Frank, ¿qué tú dices? Hola Paloma, Martín, todo lo que está en sintonía a través de la Liga Radio Supercusión.9 FM, nuestro canal de YouTube también, la Liga Radio. Hoy no estará con nosotros Milo, yo no entiendo por qué él no pudo venir hoy porque hoy se supone que las águilas ganaron y él es el representante de las águilas pero, pero tiene una asignación especial, hay que decir que Milo hoy está en el exterior en una asignación especial de la Liga y no estará con nosotros hoy así que si usted venía a darle cuerda a Milo hoy, guárdela para el lunes y se la da el lunes porque hoy Milo está contento porque sus águilas y baeñas están volando alto y pico pero él dijo que él es ex aguilucho, yo no sabía que se podía ser ex aguilucho pero eso fue lo que él dijo el día de ayer aquí en este programa esa palabra no existe no, ex aguilucho no, no, eso no hay forma de ser ex aguilucho ahora, eso lo hablaremos en un ratito pero acaba de salir una información Martín en el día de ayer los Dodgers adquirieron vía cambio al dominicano Manuel Margot y al lanzador derecho Tyler Glasnow desde el equipo de los Rays de Tampa a cambio de Ryan Pepiot y Johnny DeLuca desde los Dodgers pero qué pasa acaba de salir la información de que Tyler Glasnow acaba de firmar una extensión de contrato con los Dodgers por un valor de 135 millones de dólares y cinco temporadas con el conjunto de los Dodgers ese mismo equipo que le acaba de dar 700 millones de dólares a Shohei Otani Martín Paloma importante chicos, importante recrear el escenario en el que Shohei Otani siendo el jugador que ha firmado el mayor contrato de la historia del deporte en Estados Unidos por un monto de 700 millones de dólares él dejó abierta la posibilidad de que ese dinero se le fuera pagando a plazos y más adelante justamente para que el equipo en una reestructuración pudiera hacer negociaciones interesantes pudiera hacer cambios crear un equipo y un núcleo fortalecido con caras a ser competitivos y poder ganar una serie mundial que siempre ha sido el deseo de Shohei Otani o sea que no nos puede sorprender ningún movimiento que haga el equipo de los Dodgers se va a seguir dando dinero la gente decía no porque 700 millones de Otani sí pero hay una negociación con Otani que no necesariamente él va a percibir todo ese dinero junto o sea que los Dodgers tienen esa cartera abierta están entregados y precisamente hablando de Otani ayer se hizo la presentación histórica ante una gran cantidad de medios de comunicación en el Dodger Stadium donde se presentó de manera oficial a Shohei Otani con el conjunto de los esquivadores de Los Ángeles una rueda de prensa que fue vista increíblemente por más de 50 millones de personas en el mundo entero creo que la conferencia de prensa más vista en el mundo y en su historia se transmitió a través del canal de YouTube el combinado de los Dodgers de Los Ángeles allá en el Dodger Stadium donde él dijo que tiene y siente el mismo compromiso con los Dodgers de Los Ángeles de ganar el campeonato y él lo ha demostrado así ha sido a pesar de los 700 millones un hombre muy desinteresado porque él solo ganará 2 millones de dólares por año yo diría que inteligente, no desinteresado no, no, exacto, inteligente inteligente porque es un cuarto tan seguro porque desinteresado un tipo que se va a meter ya tiene garantizado 53 millones en publicidad garantizado y todavía no ha tirado una se agotaron las camisetas antes de las 24 horas o sea que esto es un termómetro para que usted sepa lo que va a suceder con la franquicia de Los Dodgers con la llegada del japonés Shohei Otani además de que ya las entradas han sido subidas de precio nadie se ha quejado entrar a un juego de Los Dodgers ahora para poder ver a Shohei Otani yo me imagino que el día del debut eso va a ser una locura sí, debe estar todo vendido y sobre todo porque ellos tienen una serie de exhibición en Seúl allá en Asia padres de San Diego contra Dodgers ahí va a estar presente Shohei Otani va a estar presente Yu Darvish como dos grandes representantes de Japón en Asia en esa serie en ese partido amistoso entre los Dodgers y los padres de San Diego así que el negocio de Shohei Otani todavía no ha empezado la grandes ligas y ya de entrada los Dodgers tiene garantizado por lo menos lo que en promedio él se va a ganar entre años y no ha empezado la temporada de antes y ayer que 48 horas luego de la llegada de Otani al combinado de los Dodgers de Los Ángeles el hombre hizo y su historia récord de la mayor cantidad de camisetas vendidas en 48 horas superó a Leo Messi superó a Cristiano Ronaldo superó a Mbappé superó a los dioses del deporte a nivel mundial Otani sí el japonés se convirtió y está dando una cátedra publicitaria no solamente en grandes ligas sino para los deportes profesionales alguno firmó el contrato más grande de un deporte profesional conocido nadie había llegado a esa firma por simple contrato y eso hizo el combinado de Los Dodgers con Shohei Otani que repito fue presentado ayer ante prácticamente una multitud de periodistas que se dieron cita en el Dodgers y había muchísimos japoneses Paloma adivina quién no se perdió esa rueda de prensa quién el perrito de Otani lo estaba viendo desde casa por la televisión él de hecho en el collage de fotos ya revelaron el nombre ¿cómo se llama? yo estoy loca por saber cómo se llama Daikot Daikot es el nombre del perro de ¿y quién lo reveló el nombre de Shohei Otani? de hecho ayer salieron algunos reportes para ir finalizando con este bloque que tres cláusulas tiene Shohei Otani y no necesariamente tienen que ver con dinero la única manera o no la única parte de las maneras que Otani tiene como opción para salirse de su contrato es si el presidente de los Dodgers sale del equipo si el actual gerente sale del equipo de hecho él tiene la opción de salirse del equipo si los Dodgers toman la decisión de desvincular a su traductor inmediatamente se activa la cláusula de que él puede salirse del contrato si los Dodgers despiden a su traductor o sea él va con su guardia más te acuerda todo el tiempo y dice si se va él me voy yo para que tengan cuenta yo no sé hay algo raro ese traductor no lo suelta para nada ese traductor es como parte de su familia de su círculo es algo no sé allá en el clásico no lo soltó para nada y ese movimiento de Tyler Glass que repetimos 135 millones y 5 temporadas acaba de firmar una extensión de contrato con los Dodgers para mí ya ellos salen del proceso de negociación con Yamamoto para mí eso es no descartándolo pero lo veo poco probable de que ahora con esta adicción y ese dinero invertido en Tyler Glass un lanzador derecho me parece que ellos salen de la contienda por Yamamoto son los Dodgers el equipo ganador en esta temporada muerta y sin duda sin duda ya el hecho de llevarse a Tani ya lo hace como el equipo ganador en la temporada muerta ahora Palomo una pregunta mira no inventes no te lleve de eso que lo toro no 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 que es importante hacer inversiones cuantiosas hacer cambios agregar valor al equipo y tener grandes nombres sin embargo sin embargo en el terreno que se ganan los partidos o sea que vamos a esperar mucha sensación que bueno Shohei Otani obviamente a nivel publicitario va a ser toda una sensación en la ciudad de Los Ángeles las camisetas las ventas se van a disparar por supuesto como pasó en esta ocasión que en menos de 24 horas ya se habían vendido todas ahora es un trabajo de equipo Shohei Otani solo no va a ganar todos los partidos estamos hablando perdón Paloma de un equipo la última década se ha llevado prácticamente todos los años de la división los Dodgers no están solamente en ganar la división es llegar a una serie mundial es ser competidores y contendores para llevarse el título es competir con los Bravos de Atlanta con los Phillies de Filadelfia con Arizona Diamondback con el combinado de los gigantes de San Francisco con los padres de San Diego es ganarle a esos equipos los Dodgers de Los Ángeles no pueden perder y fue el mismo de hecho que dice en parte de las tantas cosas que mencionaba en esta rueda de prensa es primero que le agradece al equipo de Los Angelinos por las seis temporadas que él tuvo allí fue una experiencia maravillosa para él pero que su objetivo era ganar en lo inmediato no a largo plazo y no quiere ganar un solo anillo él quiere ganar y ganar mucho y él sabe y entiende que con esta franquicia esa estructura que tienen los Dodgers es para competir y le da otra dimensión para mí a los Dodgers porque probablemente Otani termine siendo de los cinco mejores atletas de todos los tiempos combinando todas las disciplinas se ve lindo se ve lindo estaba Otani en esta conferencia Otani se ve lindo con el jersey de los Dodgers hay que decirlo el azul le va bastante bien mira, mira que lindo Otani será de verdad bueno yo le puse la mano atletas se percibe como que de verdad atletas aprendan con 700 millones sin un cadenón sin un bling bling sin una trenza ese hombre se ve bien puesto con 700 millones se ve bien cualquiera no, no, no mi amor eso no es cuestión nada más de dinero hay mucha gente que tiene dinero que no tiene clase y tú lo sabes se ve muy bello además cuando se puso su traje que estaba ahí caminando en el terreno con parte de la gerencia de los Dodgers espectacular ahora Paloma tú comprarías la chaqueta de Shohei Otani es Martín yo sí usted compraría la chaqueta de Shohei Otani yo espero que alguien me la regale antes de si la chaqueta de Juan Soto entrando yo me puse de que de creativo me pagaron el doble yo dije bueno déjame ir a comprar la chaqueta de Soto no yo no la compraría yo voy a esperar que me la regale no yo sé que sí tú sí pero en mi caso no en mi caso no yo voy a entrar me aproveché que me dieron el doble digo déjame comprar chaqueta de Soto tengo varios amigos yanquistas entré a revisar 325 dólares el jersey con el número 22 sin el apellido la chaqueta de los yankees con el número 22 325 dólares como cuánto vale la de Otani entonces oh my god ¿qué? 325 dólares la de el número 22 no la de Soto el número 22 el número 22 no dice Soto ni nada ok los precios fueron en MLB sí claro precios oficiales ¿y cuánto cuesta la de Otani? eso es lo que todavía no se sabe mi amor ay padre amado no 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 si se sabe la están comprando claro tiene que estar en algún lugar vamos a averiguar doscientos cincuenta y trescientos dólares déjame yo googlear porque con google aquí algo tiene que ser pregúntale al santo pregúntale al santo a ver en cuánto está el precio de la chaqueta de Chojeo Tani ay dios mío señores original original en MLB original en MLB ahora yo quiero vamos a abrir vamos a abrir el teléfono de una vez claro atención al público ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos la gente de supercusión punto nueve FM y la gente que está conectada en YouTube la liga radio puede dejar su comentario que hoy vamos a coger llamadas y vamos a leer todos los comentarios de YouTube ¿qué chaqueta usted compraría? ¿la de Chojeo Tani con los Dodgers o la de Juan Soto con los Yankees? llame ahora mismo comuníquese con nosotros ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos ¿qué chaqueta usted compraría? ¿la de Chojeo Tani con los Dodgers o la de Juan Soto con los Yankees de Nueva York? comuníquese con nosotros nuestro amigo italiano ¿cuál compraría? si de Italia B también yo creo que él compraría la de Soto porque me parece que él es liceísta yo compraría la de Juan Soto también ¿de verdad? si la de Soto sí tú sabes que la de Otani me sale aquí que tiene un valor de ciento setenta y cuatro dólares la original y la réplica la estaban vendiendo en ciento treinta y cuatro cuatro dólares me sorprende que esté tan barata entonces vamos a escuchar al pueblo adelante bienvenido a la liga yo soy dominicano pero la de Otani yo la compro abajo del elevado ahí en Villa Consuelo ¿cómo así? ¿cómo así? ¿qué? Dios mío ustedes son los que tienen el negocio dañado no podemos promover no la falsificación no 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 hay que comprar la original aquí dice en YouTube Reúl Jerez Javier dice yo compraría la de Juan Soto yo también yo también compraría la de Juan Soto ahora es fuerte tú dices que da ciento setenta y cinco dólares por la de Otani y cuando tú vas en la Duarte a dos por trescientos no pero no es ni la misma calidad no 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 hola hola tenemos llamadita por ahí buena buena camionero desde el aeropuerto de Providence es un hombre que se le ve que le gusta la cosa original adelante ¿cuándo que tú vienes camionero? yo estoy en el aeropuerto de Providence hermano usted viene usted está en el aeropuerto y viene para Dominicana ahora mismo ah pero mira eso está bien el hombre viene para acá si hay en el aeropuerto tráigale a alguien de la liga cualquiera de las dos si hay en el aeropuerto Dios mío hay que josear hay que josear camionero ¿cuál tú comprarías? ¿cuál tú comprarías camionero? bueno yo soy anti yankee aunque mi pelotero favorito que es el aeropuerto está ahí yo me he comprobado tarde es que eso es histórico por historia eso es histórico hermano estamos viendo tal vez la formación del mejor equipo de la década hay muchas expectativas le pusieron la vara alta gracias camionero desde Providence oye lo que él dice soy anti yanquista y mi jugador favorito es Juan Soto por eso compro la de Otani que fórmula tiene pronosticado romper el récord en un año de camisetas vendidas no solo en MLB sino en los deportes profesionales alguno Otani en este primer año con el conjunto de los esquivadores de Los Ángeles yo creo que los doyles hicieron el gran negocio a corto, mediano y largo plazo porque recuerden que de Otani ellos se van a depender solo de 2 millones de dólares por año durante las 10 temporadas aunque va a haber un gran dinero retroactivo en su retiro que serán cerca de 68 millones de dólares que tendrán que pagarle a Otani después de que él deje ese pero Otani era hora que necesitaba a esos chelitos era hora para gastarlo ahora el casano 809-562-2732 comuníquese con nosotros en Youtube deje su comentario por ejemplo Juan Pablo Guzmán TV dice Lisei campeón no hay miedo compraría la de Otani es un lujo no una necesidad y también dice Eilen Marte es una decisión difícil para mí pero me voy con la chaqueta de Chojeo Tani el pueblo te ha entregado siga comentando en Youtube los fanáticos de los Yankees de los Boston Red Sox todo el mundo va a comprar la chaqueta de Otani yo no estoy entendiendo 809-562-2732 para que se comunique con nosotros deje su comentario en Youtube la Liga Radio que chaqueta usted compra la de Otani con los Dodgers o la de Juan Soto con los Yankees de Nueva York yo compraría de Soto te repito yo también compraría de Soto yo las dos cuando vaya para Los Ángeles no pongo la de Otani tú no compraría ninguna déjame decirte tú estás fría y a mí hasta me mandaron un mensaje me dijeron ella está fría que no pida por la chaqueta de Lebrón que es la compra sabemos quién te puede regalar la chaqueta ahí pausa pausa